Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco las aventuras y las atreacciones turísticas que Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en general. Primero voy a mostrarles un pequeño vídeo para que puedan ver qué cosas podemos hacer en Guarachirí. Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en general. Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en general. Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en general. Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en general. Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en general. Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en general. Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en general. Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en general. Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en general. Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en general. Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en general. Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en general. Guarachirí puede ofrecer a diferente tipo de público en general. Y bueno, y como esas atracciones, así como el puenting, rappel, caminata subterránea, voy a comentarles un poco sobre lo que hay también dentro de Guarachirí, dentro de sus alrededores. Bien, la provincia de Guarachirí se encuentra ubicada en la parte occidental de la cordillera de los Andes, entre los 850 a 5.400 metros sobre el nivel del mar. Está conformada por 32 distritos, siendo su capital la ciudad de Matucana. La provincia de Guarachirí está distribuida de esta manera, tiene varios sectores turísticos, durante determinados periodos o determinadas fechas también hay actividades dentro de cada una de estas regiones. Vamos a empezar con el distrito de Matucana. Matucana está prácticamente a dos horas de la ciudad de Lima, no es tan difícil de llegar, es un lugar bastante accesible, y se puede llegar directamente por la carretera central. Muchos de los atractivos naturales está la catarata de Antancayo, que en unos momentos vamos a ver algunas cosas que se pueden hacer en Antancayo. Ese es el camino. Y aquí está la catarata. Hoy en día, bueno, hay un tour que parte del mismo Matucana, a pie aproximadamente entre tres horas, cuatro horas, dependiendo si quieres llegar hasta la catarata de Antancayo, pero también ya se están haciendo algunas modificaciones, como por ejemplo, realizar rappel o realizar cayoning, en la misma vertiente de la catarata. Son deportes extremos que ya están llamando mucho la atención de las personas, inclusive también llegar a acampar y a visitar algunas zonas alrededor dentro de la zona de Matucana. Como verán, esa es la cara de león, que se muestra dentro del camino hacia Antancayo, en Matucana, la Plaza de Armas, el servicio de trin, que normalmente se utiliza en los días feriados, los días feriados largos, mayormente se activa el servicio de trin. Ahí está la antigua estación. La pesca de truchas, que se realiza de manera artesanal, es decir, se invita a los turistas para que también puedan atrapar su propia trucha y cocinarse dentro de la zona. Hay restaurantes que permiten hacer eso. Algunas de las cataratas cercanas. Y bueno, una de las zonas que me gusta hablar o conversar siempre es sobre Marcahuasi. Marcahuasi tiene una serie de misterios dentro de la zona. Como sabemos, Marcahuasi está ubicado en la meseta. La meseta de Marcahuasi se encuentra más o menos a dos horas del distrito de San Pedro de Casta. Está ubicado a dos horas también de la ciudad de Lima. Puedes llegar a pie, si deseas, te toma aproximadamente dos horas. O puedes hacerlo en caballo. Y también hay ya una zona donde los transportes están llegando a una zona intermedia. Y desde ahí te toma 30 minutos aproximadamente llegar hasta la parte de la meseta. Es decir, tienes la variedad que quieras realizar. Trekking, quieres pasear con caballo, con tus hijos, etc. O puedes hacer un tramo mucho más corto y disfrutar mucho más de los paisajes alrededor de Marcahuasi. Además de acampar en Marcahuasi, que es una noche mágica en realidad. Cuando ves las estrellas, acampar en la meseta, ver un poco algunas estrellas fugaces. Algunas veces se ven algunas luces replantecientes. No puedo decir si son óvnis o no. Pero sucede de todo en una noche como esa, en una noche estrella. Y al amanecer, obviamente, Marcahuasi tiene algunos atractivos. Como las formaciones rocosas, que son unas formaciones que nadie sabe cómo se realizaron o cómo se hicieron. La laguna Cachucachu, otras formaciones rocosas, las chulpas que se encuentran alrededor. Y muchas historias también que se tornan alrededor de todo lo que encontramos dentro de Marcahuasi. No sé si ustedes alguna vez han visto esos colchones de nubes. O sea, te sientas en el abismo y todas las nubes están debajo tuyo. Y te tomas tu foto y eres como el angelito que está observando a la Tierra. Algo así. Esas fotos son cosas que no se dan en cualquier lugar. Marcahuasi es uno de los lugares mágicos que ofrece este tipo de aventuras. O simplemente estás a las ocho o siete y media aproximadamente de la noche, parado en la parte de la meseta, y ves como en donde tú estás parado está todo completamente oscuro y en tu horizonte ves como el sol sigue ocultándose. Pero donde tú estás parado ya salieron las estrellas. Entonces, son cositas que suceden básicamente más en Marcahuasi. Aquí está San Pedro y Casta, el pueblo de San Pedro y Casta, un pueblo bastante abrigador, un pueblo bastante amigo. Tenemos Otilla, que es de donde ustedes acaban de ver el video. El video que vieron del puenting y la caminata subterránea corresponde a Otilla. Esa es la cascada subterránea, una cascada muy bonita, muy mágica, donde las personas inclusive en ciertas temporadas se meten a bañarse dentro de la cascada. Este es el Rappel, un Rappel de 170 metros, es uno de los más profundos en las cercanías de Lima. Ofrece un deporte bastante extremo porque en realidad descender 170 metros desde una parte alta y llegar justamente hasta donde está la cascada subterránea, o sea, te evitas todo el tema de caminar y todo ello, ¿verdad? Entonces, simplemente desciendes. Ese es un poco del Rappel. Esa es la cascada subterránea. Obviamente ofrece un poco de magia y misticismo dentro de ella. El puenting. El cañón con Otilla como tal. Antioquía es uno de los pueblos muy hermosos, muy bonitos, considerado también como el retablo más grande del mundo, ¿no? Por la cantidad de casas pintorescas que ofrece, ¿no? Sus viviendas pintadas con ángeles, flores en la zona, ¿no? Y también tiene los mejores productores de encurtidos de frutas, que se encuentran en la zona de Cochaya, Huayco. Aquí vamos a ver algunas fotitos de Antioquía, para que puedan ir revisando. Las vistas panorámicas, ¿no? O sea, tener unas fotos de este tipo en tu Facebook, ¿verdad? Es algo que va a enaltecer y mucha gente te va a preguntar, ¿y cómo llegaste? ¿Queda muy lejos de Lima? No, no queda muy lejos de Lima. Está súper cerquísima. Hay algunas zonas históricas también. Productores de fruta. Cayahuanca es uno de los lugares también que ofrece, no sé si han escuchado de las chirimoyas, ¿verdad? ¿Sí? Han escuchado de la ruta de la chirimoya. La ruta de la chirimoya solamente está en Cayahuanca. Bueno, de repente le quito el nombre a otros lugares, pero en Cayahuanca vas a encontrar las chirimoyas más grandes, al menos del Perú, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco de Cayahuanca. Cayahuanca es uno de los distritos más visitados, ¿no? Se encuentra ubicado a casi 25 minutos de Chosica. Es muy rápido de llegar, es un acceso muy sencillo también. O puedes llegar a través de un circuito turístico. En Cayahuanca están los mejores productores de chirimoya, donde uno puede encontrar variedades, como la torta de chirimoya, el helado de chirimoya, el pay de chirimoya, entre otros, hasta el pizcosalbo con chirimoya. Entonces, hay muchas variedades que podemos realizar con la chirimoya. Ese es el ingreso a Cayahuanca, su plaza de armas. Algunos deportes que ya algunos se están animando a hacer con bugis, unos vehículos que simplemente van a través de las carreteras, las trochas o los lugares que pueden ser accesibles. Aquí están las famosas chirimoyas, tremendas chirimoyas, ¿verdad? Señoras chirimoyas, podríamos decirle. Algunas preparaciones generales, las producciones que se realizan. Cayahuanca ya tiene todo un circuito turístico mucho más organizado, en realidad, y que me gustaría que muchos de ustedes puedan visitar en algún momento. San Jerónimo de Surco, digamos que podría ser considerado el distrito más extremo de toda la zona de Huarachiri. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. El distrito de Surco se encuentra más o menos en el kilómetro 67, está aproximadamente a una hora y cuarenta de la ciudad de Lima, promedio, y tiene las cataratas de Palacala, Guanano, Mortero, y los toboganos de Lindai. Bien, esa es la entrada de Guanano. Es un poco la cascada y algunas cositas que se van haciendo. Se realiza también lo que es Rappel. Y también tenemos lo que son los famosos toboganes. Son unos toboganes completamente naturales, formados por el agua. El agua ha ido, de alguna manera, dándole forma en el tiempo. Y es un lugar donde puedes ir con tu familia, puedes ir con tus amigos, etc. Siempre hay personas que nos dicen, oye, pero y puedo ir con mis amigos, con todo. Lo ideal es que tú disfrutes la aventura solo. Y si vas con tus amigos, mucho mejor. Pero hay veces cuando uno disfruta la experiencia y, digamos, sale del ruido de Lima, porque me imagino que muchos de ustedes viven aquí dentro de Lima. Por ejemplo, hoy día me tomó casi dos horas llegar hasta el auditorio, ¿no? Pero cuando tú estás allá, es una desconexión total. Si se apaga tu celular, se va la señal, es mejor. Porque disfrutas la experiencia de estar en Guaruchirí. Bien, los esperamos en Guaruchirí. Esperamos que nos visiten muy pronto. Y estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.